Piede va de la siguiente manera, con Ortega, Chérez, Mina, Sánchez, Figueroa, Carril, Molina. Y es el turno para Vélez, igualmente la pierde. Partido muy impreciso. Sale muy mal Isurizaya, ¿cómo pierde las pelotas cerca de su área? Al arco directo, Macías, controlando la número 5. Bueno, lo probaban al portero Macías, remate desde hace muy poco de ambas escuadras. Hay que mencionarlo, hay que mencionarlo en cuanto a lo que han mostrado hasta el momento. Muy poco, cuidado que hay mala salida, hay mala salida y casi, 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 casi la primera de PDD. Estábamos cantando la primera del cuadro rojo y negro. Larga la pelota contra un coso, atención. Viene la queta de PDD, después llega la primera, llega la primera, llega la primera, gol, llega la primera, gol. ¡Gol! De PDD llega la primera, señoras y señores, al momento, marcando en esta oportunidad. En la primera parte, el único gol, fue lo único digno de destacar de la gente de PDD Israel Mosquera. Bien, señores, desde el fondo, ahora la oportunidad es solo con el empate. ¡Ay, señoras y señores, gol! ¡Gol! ¡Espinoza! ¡Espinoza! Señoras y señores, Espinosa, 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 marcando la del empate para el cuadro, el Xuricay. Esto ya está uno por uno, señor Silva. Bueno, así de rápido, ¿ah? Así de rápido, falta, por así decirlo, de precisión en la parte de atrás. Entonces, hombre, sin marreír, atención. Y Tilara lo mete a la olla, cuidado el cabezazo, atención, está. Llegaba Molina. Antes era Mina, Molina, Jacome, se equivocaba. Solo la gente, Espinosa, directo a largo. Y probaba, y probaba ese remate, hay que decirlo. Y Espinosa. Lo hará efectivo Pierre. Juega ahora con Patiño. Pierre nuevamente, el centro que va, cuidado el cabezazo. Afluca el portero, llega a la segunda. ¡No! Y le termina saliendo un pase increíblemente. A Pierre nuevamente, ¿eh? El centro que va solo de pecho. Maestro, directo al arco en la línea. La salva. La salva Sánchez. Lo acaba de salvar Sánchez. Dios mío, Sánchez, esa pelota no quiere estar. Ahí está Guillermito, atención, cerca lo tiene a Medrano, solo a Medrano. Por amor, descargue por el sector derecho, directo. ¡Piguelo al arco! ¡No! ¡Salva él por tiro, Ortiga! Señoras y señores. Figueroa. Y Tislara. Siga Lara. ¿Por qué no Lara? Solo Lara. No hay nada. No hay nada, ¿eh? Termina la cancha de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Agradecemos a Andrés Silva, a todo el equipo de operaciones, como siempre. Será hasta la próxima.